Gustavo Villegas, miembro del Colegio de Contadores de Celaya, organizador y responsable de la carrera Impulso por tu Salud, convocó una rueda de prensa para proporcionar información relevante acerca de la carrera que se realizará el próximo domingo 9 de septiembre. Dicha carrera será un evento con causa, dado que todo lo recaudado será donado para la asociación civil Down Celaya. Normalmente siempre decimos que los contadores participamos y esta vez lo vamos a hacer en la sección, por ahí van a estar alrededor de 170 contadores participando en la carrera, de hecho ya un evento pagado, por eso ya se puede decir que tú me dices cuánto llevas escrito, cuando me dices todos los contadores, más nosotros por ahí claro los niños les damos, les vamos a dar su beca, su participación, más también apoyamos siempre a otros, a otros, a otros, a otros, digamos, del deporte que también ahí tenemos cuatro personas de, no de compromiso, sino de sus necesidades, o sea, se puede decir que ya tenemos alrededor de 200, 250 personas que ya están en la carrera, por, aguantó a nosotros los contadores por obligación, pero estamos ahí, y los demás pues son invitados a que se escriban y que lógicamente sea una licencia de esta carrera, que sea lo que va a hacer. La carrera comenzará puntualmente a las 8 de la mañana, el día domingo 9 de septiembre, en las instalaciones del Colegio de Contadores de Celaya, ubicado en Avenida Las Torres, con un recorrido de 5 y 10 kilómetros y premios en efectivo para los primeros tres lugares de cada categoría. También va a haber regalos sorpresas para los participantes, tales como pantallas de televisión, bicicletas y tablets. Los puntos de venta de boleto para la carrera Impulso por tu Salud serán Farmacia Cerrera, Los Precios de México, Sucursal Galerías Tecnológico, el Colegio de Contadores, teniendo un costo de 220 pesos por boleto. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz.